Hablamos con el señor Rubén Merguña, que además de ser un gran amigo, una bellísima persona, es poeta, escribe, recita. Y bueno, pues lo que tenemos aquí, que ha compuesto unos nuevos versos que nos encantaría escuchar. Hoy es Día de Lesiones, pues para liberarnos un poquito de temas políticos, nos sentamos aquí un poquito en la bodega del Candinero y escuchamos a nuestro amigo que nos recite estos versos. Vale. Buenas tardes. Ahí va. Ha despertado Marbella con este sol infinito. Yo por San Pedro recito mi frase mejor pensada. Puerto Banús cancelada, Guadalmina y el ingenio. España no tiene sueño, pues siempre está levantada. Qué bonita, además, fíjate que se lo dedicas a España en muchos de tus temas, a los compañeros, a España, aquí a Andalucía, un poquito de todo. ¿Tienes alguno más? No más. Ahí va uno. Este está pensado en un turista, donde pasa por la A7 y hace turismo. Ahí va, dice así. Al salir de San Pedro, con rumbo a Estepona, estaba la A7, cargada además. Salí encancelada, cambiando el camino, llegando a Marbella. Qué bella ciudad. Estuve en la playa y en el casco antiguo, plaza de los naranjos y quise caminar. Llegué a la Alameda y a esa fuente hermosa le saqué una fotito. No pude filmar. Siguiendo a las siete, miré a la derecha y está la cañada. Me tiento a comprar. Toqué mi bolsillo. No tengo dinero. Mejor sigo el viaje. No puedo gastar. Bajé en Fuengirola, justo en el castillo. Lo quise ver dentro y había que pagar. Miré hacia adelante y seguí por la playa. Entré un chiringuito con hambre a picar. Pedí calamares, también boquerones y algunas gambitas cocidas con sal. Llegó el camarero con una cañita y unas aceitunas. ¡Qué profesional! Yo no bebo mucho, cuido mi garganta. Conduzco seguro si hay que viajar. Se vienen las multas y por un descuido la poli el pitorro me hace soplar. La tarde asomaba y yo lejos de casa. Mi regreso pronto tenía que llegar. El móvil sonaba. Llamaba a mi esposa. Alguna tardanza me reclamará. El otro domingo iré a otros lugares porque Andalucía es hermosa además. La gente es muy buena y muy acogedora. ¡Que viva España! Y gracias por estar. Bueno, que también tienes hecho aquí a esta casa, a la casa de Alberto, a la bodega del cantinero. También has creado una composición especialmente para este lugar. Ahí va. Ahí va. Este también dice así. Quiero comentarles, amigos míos, que está en San Pedro la novedad. Es la bodega del cantinero. Se abrió sus puertas. Venga nomás. Con un servicio distinto a todos. Cóctel, mojitos en variedad. Lo que no existe lo inventaremos. Pruebe. Seguro le va a gustar. Andalucía, número 10. Junto a la Plaza de la Libertad. Morito Alberto es su propietario. Muy conocido por la ciudad. Pruebe el tataki del cantinero. Un solomillo o un entrecot. ¡Ay! Me olvidaba de comentarles. Nuestra croqueta son de jamón. Con un servicio distinto a todos. Cante flamenco también habrá. Venga con ganas de divertirse. El cantinero, el cantinero le esperará. Bueno, qué bonito. Fíjate qué bonito. Para poner un spot publicitario solamente con tu letra. Sería ideal. Ya estoy esperando la mía. Que no se demore mucho y llegue para este verano. Eso va a estar seguro y con las palabras mejor pensadas, bien expresadas para ustedes. Que se lo merecen. Que son pioneros de aquí. Y bueno, todos los locales y todos los restaurantes están esperando que ustedes den una vueltita para hacerse ver. Bueno, gracias. Elegimos muchas veces este porque es uno de los mejores que nos encanta. Nos atendéis siempre muy bien. Y encima siempre pues echamos esta sonrisa y esta alegría. Gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta siempre. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes señores. Vamos a recitar un verso muy andaluz. Esto es un arte andaluz. Esto es un arte andaluz. Donde el sabor y vivencia pruebe un sorbo de este vino servido con mi venencia. Bueno, Alberto Morito, el propietario de esta bodega alcantinero tan simpática y que siempre, bueno, pues habéis visto que igual te están recitando un verso que te están poniendo aquí de su mejor gastronomía o tenemos el flamenquito de tu mujer que lo hace divino. La verdad es que es muy completa, es que esto en San Pedro es único, es una maravilla. Ya vamos a aprovechar esto, si te parece, para que me anuncie para las personas que les apetezca venir a disfrutar de flamenquito, de una buena gastronomía. Vamos a aprovechar porque ya ha entrado el verano y queríamos hacerte también alguna cosita para que nos cuente un poquito los cambios de la carta o también de las actuaciones de los días y quién actúa. Pues sí, la verdad es que estamos ampliando la carta para la temporada de verano. Tenemos platos más de temporada, productos que tienen ahora de temporada. Hemos ampliado la plantilla, lógicamente. Esperamos un verano muy fuerte, muy fuerte. Tenemos por delante un verano, creo, bastante animado. Y vamos a seguir haciendo flamenco, vamos a aumentar un poquito más el espectáculo. Vamos a tener diferentes días, vamos a hacerle el miércoles, porque ya en veranito tenemos más afluencia de gente todos los días y los viernes por la noche. Así que todos nuestros clientes podrán disfrutar de un espectáculo flamenco miércoles y viernes por la noche. Hay que apuntárselo aquí en San Pedro, porque esto es único y que lo demanda mucho. Hay mucha gente de fuera. Y bueno, ¿dónde vamos a hacer una comida sintemática que tenga flamenquito, que se pueda elegir a la carta, que no sea estos menús que nos imponen? Bueno, si para venir a escuchar flamenco, un menú de los 60 euros o no sé qué, pues aquí, porque también tenéis que podemos disfrutar y además comer a la carta cada uno lo que le apetezca. Sí, exacto. Nosotros nos trabajamos a la carta, el cliente puede tomar lo que quiera, comer lo que quiera en el momento que quiera y es una oportunidad, bueno, pues de disfrutar, de pasarlo bien. ¿Cuál es el plato estrella en veranito? ¿Qué es el plato que tenéis sin estrella? Pues tenemos gazpacho de cerezas, tenemos platos sin fríos de temporada, el ajo blanco malagueño hecho aquí en nuestra casa, las tortillas de camarones, eso no puede faltar aquí en la boda del cantinero, las tortillas de camarones, el pulpo riquísimo de aquí preparado a la parmentier. Nuestra cocina es un poquito diferente a la tradicional y yo invito a todos mis sanpedreños, mi familia de aquí de San Pedro, mi gente, que vengan aquí, que la calidad no es cara, no se equivoquen, que la calidad no es cara y que aquí lo van a pasar muy bien. La calidad, precios, todo bien relacionado y está genial, aunque sea aquí que estamos tomando una tapita, pues divinamente también, así que de verdad, muchas gracias siempre por atendernos tan cariñosamente y lo bien que lo hacéis, lo profesionales, que sois todo un gran equipo, que lo hacéis disfrutar siempre que estamos aquí, gracias y feliz verano. Igualmente, gracias a vosotros, gracias, buenas tardes. Quiero contarles amigos míos, que está San Pedro la novedad, es la bodega del cantinero, que abre su puerta, venga nomás, el cantinero te esperará, el cantinero te va a gustar, el cantinero en San Pedro no hay otro igual, el cantinero en San Pedro no hay otro igual. Andalucía, Andalucía número 10, junto a la Plaza de la Libertad, bonito Alberto es un propietario, muy conocido por la ciudad, el cantinero te esperará, el cantinero te va a gustar, el cantinero en San Pedro no hay otro igual. El cantinero en San Pedro no hay otro igual, prueba el tataki del cantinero, un solomillo, un entrecote, ay me olvidaba de comentarles, nuestras croquetas son de jamón. El cantinero en San Pedro no hay otro igual, el cantinero en San Pedro no hay otro igual. El cantinero en San Pedro no hay otro igual, el cantinero en San Pedro no hay otro igual.